hola chicas y chicas estamos en un nuevo vídeo para el canal de lo que me dice si así muy bien pero ahora han visto en mi otro vídeo pues tengo este nuevo skin que está bien lindo para mí si tienen otra idea alguna otra idea de otro skin que sea más bonito o que les parezca bonito mándenme el link o algo así por los comentarios o por facebook recuerden que siempre estoy revisando así que comencemos bueno chicas y chicas ya estamos en en un nuevo lugar para decir por qué pareció de que ya no está jugando mucho y ya me parecía más o menos aburrido así que estamos con esta nueva isla o como le quieran decir este nuevo lugar y bueno vamos a comenzar primero obvio talando árboles que es lo más es lo básico de minecraft listo ya tenemos siete pero necesitamos más siete entonces 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 ah 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 sí tengo juntitos Ok, sí, ya terminamos Algo Y A ver, esas cosas Ya está, chicos Sí, para el video Es porque Estamos allá Y bueno Demoró mucho venir hasta acá Porque acá está Más o menos lejos Así que Vamos a hacer Hacer una casita aquí Una casa cueva, lo sé Raro Bueno, no tan raro porque si hay personas Yo hago casita cueva Me parece que había visto Ay, ay Pero ya sé que vamos a intentar subir Parece que deberíamos de acordar Ya, entonces vamos a subir hacia allá arriba Vamos a intentar Una vaquita No importa Lo importante es A ver, sí, que Una vaquita A ver Ah, mira, acá Mejor, mucho mejor Me parece que mucho mejor Eh, bueno Vamos a hacer nuestra Esa de crafteo Otra Vamos a hacer Vamos a hacer Pico De piedra Porque Allá abajo también hay Y ahí hay una ovejita Que vamos a necesitar Vamos a hacer cantidades de pero bueno no solo buscamos mucho y siempre la grabamos vamos a hacer un momento con nuestro y vamos a hacer esto y vamos a hacer bueno como toda persona vamos a necesitar nuestras portitas y la otra y vamos por la linda vaquita ok no me voy a necesitar pero tu cerdito yo se voy a necesitar si ahí está la sabía wow que yo lo encontré para hacer mi camita porque no es una que me iba a hacer de dos pero bueno ya lo encontramos a a a a a a a No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no.